Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿cómo analiza este momento particular que vive la Argentina? Algunos están hablando de una fragilidad muy fuerte del gobierno nacional. Probablemente de cara al 14 de noviembre la situación económica se podría llegar hasta a complicar. Algunos hablan de devaluación, incluso podría ser después de las elecciones. ¿Cuál es su mirada? Con preocupación, pero con esperanza. Me parece que el Frente de Todos se construyó, se unió al solo efecto de conquistar el poder. Pero no tienen comunes denominadores, tienen diferencias sustanciales. Conviven en esa fuerza gente que no cree en el derecho de propiedad con gente que sí cree. Guzmán, Culfas creen en el derecho de propiedad, Grabois, Vallejo, etcétera, no creen. Y nada puede surgir bien si no hay, una cosa es tener matices diferenciales y otra cosa muy distinta es tener diferencias estructurales como las que ellos tienen. Esas diferencias estuvieron tapadas, estuvieron, pero los une el poder. Y el 12 de septiembre han visto la pérdida del poder, ¿no? El 12 de septiembre en la noche empezó esa división. Y estamos asistiendo a eso, ¿no? A dos irresponsables como el presidente y la vicepresidenta que están teniendo una política errónea en materia económica y para dar vuelta a la elección la embarra más a la economía todavía, ¿no? Me parece que estamos asistiendo a eso. Pero con esperanza porque buena parte del pueblo argentino le está diciendo basta, ¿no? Y está golpeando con la mano que le duele más al gobierno que es la de Juntos por el Cambio, ¿no? Y me parece que eso podría cambiar el rumbo del país esta elección, ¿no? Ahora, si esto ocurriera dentro de una cierta, llamémosle, normalidad institucional, donde, bueno, dentro del juego libre y abierto de la democracia unos hacen una cosa, los otros le critican tal cosa, bueno, sería un tema. Pero acá da la sensación de que hay una fragilidad institucional muy fuerte que no sé qué es lo que pone en riesgo, pero hoy estamos hablando de un problema económico serio, de un problema político del partido gobernante o de la alianza gobernante muy serio, de Patricia Burri que tiene miedo de que lo metan preso a Macri. Hay una situación complicada, rara, compleja, no es muy simple de resolver. Institucionalmente la Argentina es frágil más con gobiernos de tinte autoritarios, ¿no? Tratan de manipular la justicia, etc. Pero yo no veo esto como una crisis institucional, me permito disentir un poco con eso. Creo que hay una crisis del partido de gobierno, del frente de todos, pero las instituciones están funcionando, pueden funcionar. El presidente podría, en nuestro diseño constitucional es muy presidencialista, tiene todas las atribuciones para cambiar esta política económica, para reorientar el país con otra política internacional, tiene todas las facultades para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que lo que no hay es convencimiento ni plan de cómo sacar el país adelante. Y en eso Alberto tiene una gran responsabilidad, pero Cristina al bloquearlo también, ¿no? Y nos están metiendo al resto de los argentinos en su problema interno. Pero me parece que podemos salir por arriba los argentinos votando, poniéndole un parate al frente de todos. Bueno, ha habido a la convocatoria de la justicia de Macri, yo estoy seguro que él va a concurrir, o sea, no va a evadir esa convocatoria, ¿no? Está bien. Bueno, lo traigo a la actualidad rigurosa, que es el motivo por el que usted viene. ¿Usted está sentado al lado del nuevo líder del radicalismo cordobés? Así es, así es. Rodrigo ha organizado, y algunos intendentes de su generación, ha organizado una fuerza muy potente. El radicalismo cordobés necesitaba esto. Se tuvo una elección interna, fue bastante concurrida, muy, muy pareja. Y ahora la legitimidad que da una elección paso lo pone a Rodrigo en condiciones de liderar este proceso. Pero la verdad que hoy día estamos muy concentrados en fortalecer Juntos por el Cambio, no en hacer solo el radicalismo, digamos, ya tendremos tiempo para eso más adelante. Pero hoy estamos muy concentrados en fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio en todas las provincias, en Córdoba en particular, pero competimos en 17 de las 24 provincias. El radicalismo en uno y en otro lado, compitiendo entre sí en muchos lados, como en Tucumán, como en Santa Fe, como en Córdoba. Pocas fueron competencias entre el PRO y la UCR, la provincia de Buenos Aires. El resto estuvimos, estuvieron casi todos mezclados, radicales con PRO, PRO con radicales. Rodrigo, ¿no han quedado rispideces de la interna? Digo, porque ustedes ganan partiendo, llamémosle, desde el llano, derrotando a los dos oficialismos, al oficialismo radical y al oficialismo del PRO. ¿Están todos encolumnados o no tanto? Sí, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Lalo? Sí, absolutamente. Eso se verificó el día inmediatamente después. Después, el mismo domingo que se transitaron las PASO, siempre lo dijimos, tuvimos un muy buen diálogo durante la campaña y ni bien terminó, se expresó. Mañana damos comienzo, como un lanzamiento, diríamos, donde se va a presentar toda la lista. Tenemos el honor que venga el presidente de mi partido, que Alfredo representa no solamente la institucionalidad del radicalismo, sino también el cambio, la renovación, porque el cambio también es un radicalismo con capacidad de gestión. Y Alfredo, ante todo, es un gestor, fue un extraordinario gobernador de Mendoza y es un poco la impronta que también le damos al radicalismo de Córdoba con tantos intendentes, jóvenes, que tiene esa pujanza. Así que es un honor que esté acá Alfredo. Mañana va a estar Horacio Rodríguez Larreta, va a estar también Martín Lustó, va a estar toda la lista, absolutamente toda. Estamos unidos por muchas razones, Jorge. Primero, porque nos llevamos bien entre nosotros, transitamos unos PASO con mucha altura, con matices, diferencias, lógicamente. No esas internas salvajes que vemos del perónimo, que se escupen renuncias y al medio de la sociedad, digamos. Pero fundamentalmente por el contexto que vos le preguntabas a Alfredo. La Argentina está en un contexto tremendamente complicado, desde lo económico, desde lo sanitario y desde lo institucional. Entonces la unidad nuestra también es tranquilidad y previsibilidad para la sociedad. Bien, gracias a... Gracias Rodrigo, muchas gracias Alfredo, muy amable. Gracias, muy bien. Gracias. Gracias.